Música Y me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el cuqui y el cigarro me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Y te necesito como mi respirar ¡Ay, amor! Música 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 Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos me dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste Y de grande y de grande te marchaste Y de grande te marchaste Y vienes como un marido Y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Y no me puedes ocultar Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que es tan linda como el ser Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao Música Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con este pasazo que tienes Tratando de querer Me confieso que no te has El amor más de nada Ni debes saber besarte Donde voy ya sabes Me contó que extrañas mis besos Y mi forma de amar Mis huevos han apagar las luces Queriendo te encontrar Recontraste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con eso no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Que no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Música Si volvieras nunca podría Dejar de imaginar Lo que hiciste con ese hombre Seguro sin pensar Te olvidaste del amor Por solo probar Una estúpida aventura Que te salió mal Que conmigo era ser el amor Con eso no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Que no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Música 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 Como voy para explicarle Doctor si son tan pequeños Como voy para explicarles Que quizás se queden solos Con su madre Que esa gota de sangre Que salió de mi boca No era un caramelo Esta puta enfermedad Que me está consumiendo Por dentro hace tiempo Como voy para explicarles Que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene Mi loco y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlo No sabrán entender Porque papá se ha amarrachado Y solo le pido adiós Música Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabezas Solo le pido adiós Como voy para mentirles Que quizás no vuelva Que quizás no vuelva Este viaje Este viaje que tiene Mi loco y bohemia Oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha amarrachado Solo le pido adiós ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias por volver No habría podido vivir Un día más sin ti Gracias por entender Que soy Ser humano Y tengo errores Por eso te engañé Ven a me de ver Tus ojos son llenos de miedo Porque te vuelve a suceder La verdad es que esta vez Te amaré con el cuerpo La mente y el corazón Mi alma te entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento No sé si es un tormento De haberte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Con ella otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Pero verás Ya no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo que querer Hay amor Ya verás que esta vez Te amaré con el cuerpo La mente y el corazón La mente y el corazón Me entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento No sé si es un tormento De haberte engañado así Tú no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Con ella otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Pero verás Ya no sufrirás ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo que querer Hay amor Hay amor He aprendido de todo Por lo que pasé Me he caído mil veces Y me levanté Aprendí a valorar De las personas que Están vivas Y no amarlas Cuando ya no están He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama Querido que estén He probado de muchas Su boca de miel Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y me mata esta soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Seguir solo otra vez Y no tener que pensar En aquellas que amé Por eso sé que jamás Y a mí volverás Y a mí volverás No puedes soportar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro Por dentro estás vacía Por dentro que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de fiel Te burla Eso lo sé Y tienes que saber Él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama La mujer Está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Grande escondida No puedes soportar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de fiel Te burla Eso lo sé Si tienes que saber Que él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Te reemplaza en la cama La mujer Está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida Hay amor Hay amor No es tan difícil Es tan difíciles Como estas Tengo una vida Esa una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Y vete a estar, por favor Que no quiero verte llorar Solo que te los oculte Eso no puede reprochar Si vete, tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da lástima decirte Que a mi casa dejo volver Y nada me da tu cara triste Y el saber que duermo con mi mujer No tenga miedo, te extraeré Pero a casa debo volver Tienes que entender Y vete a estar, por favor Que no quiero verte llorar Solo que te los oculte Eso no puede reprochar Saber que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Hay amor Hay, hay, hay amor Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Me dejaron de regalo Hace tiempo así viviste Y de grande te marchaste Y me nací con un marido Y un hijo de tres años Y el tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Tienes mío Tienes mío Y no me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que ve Pero quédate tranquila Hoy en mi nada toca marchar Te paré para decirte Que es tan linda como el ser Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Me dejaron de regalo Hace tiempo así viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Y el tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Tienes mío Y no me lo metiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que ve Pero quédate tranquila Hoy en mi nada toca marchar Te paré para decirte Que es tan linda como el ser Y la gente que vaya Que dice, que dice, que dice, que dice ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Oh, Jesús Siempre creí en ti No permitas que todo mi mundo Se derrumbe en un solo segundo Ten piedad de mí Se me va La mujer de mi vida Por haberla llenado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Haz cualquier cosa Para que se quede esta noche conmigo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Oh, Jesús Si estás de marcha Dime dónde solo está el camino Para poder proteger y cuidarme De donde tú estás Oh, Jesús Manché mi vida Con una loca y tanta aventura Que me hizo cometerme en loco Te pido perdón Y es que se me va Y es que se me va La mujer de mi vida Por haberla Cerrado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Y haz cualquier cosa Para que se quede esta noche conmigo Oh, Jesús ¿Quién tú dónde estás? Palmas Se me va Se me va La mujer de mi vida Por haberla Cerrado tanto de heridas Por favor De hombre a hombre te pido Y haz cualquier cosa Para que se quede esta noche conmigo Palmas Palmas Hay amor 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 Hace ese tiempo decidí Juntar mis cosas y marchar Pensando que serías fácil Reemplazar Pero no pude conformar Nunca con otro corazón Y cada día te extrañé Un poquito más No puedo con otra No es la misma cosa Uno tiene lo lindo Esa parte No puedo con otra Lo siento caliente Si al juntarse los cuerpos Con otra es diferente Música Pero no pude conformar, nunca con otro corazón Y cada día te extrañé un poquito más No puedo con otra, no es la misma cosa No tiene lo lindo, esa parte jugosa No puedo con otra, lo siento caliente Si al juntarse los cuerpos con otra es diferente No puedo con otra, no es la misma cosa No tiene lo lindo, esa parte jugosa No puedo con otra, lo siento caliente Si al juntarse los cuerpos con otra es diferente Hay amor Hay amor El que comience Me voy a descubrir muy lentamente Y déjame subir sobre tu cuerpo Que te demostraré lo que yo siento Me dejaba saber que buenamente soy Todas dicen que soy el mejor Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Te juro tantas veces hasta terminarte Lo voy a hacer contigo Lo haremos juntos Y te lo prometo Te voy a hacer feliz Como princesa en un puerto Te juro que te voy a amar Como nadie lo hizo Como nadie lo hizo Deja que sea yo el que se mueva Te voy a hacer gozar a mi manera Y déjame soñar Y déjame soñar tanto esperado Para apretar tus pechos con mis manos Y déjame saber que buenamente soy Todas dicen que soy el mejor Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Te juro tantas veces hasta terminarte Lo voy a hacer contigo Lo haremos juntos Y te lo prometo Te voy a hacer feliz Como princesa en un puerto Música ¿Qué vas a jugar de noche Cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toquen tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a mi? ¿Cómo te gusta a mi? ¿A quién vas a buscar que des en tus mejores calles? ¿A enseñarles? ¿A enseñarle como a mi? ¿Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? ¿Tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mi? ¿Cómo me gusta a mi? Dime quién Dime quién Es el amor Eres ahora ¿Dónde estuve yo? ¿Quién No sé por mí ¿Quién sueña ahora Dónde yo dormí? Y disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al de él ¿Con quién estás amor? ¿A quién vas a pedirle ahora? ¿Te saques las ganas? La lúmura sin amor, sin besos, sin nada ¿A quién vas a calmar de noche tu fiebre en la cama? ¿Cómo te gusta a mi? ¿Cómo te gusta a mi? ¿A quién vas a buscar que des en tus mejores calles? ¿A enseñarle como a mi? ¿Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora? ¿Tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mi? ¿Cómo me gusta a mi? Dime quién Es el amor Eres ahora ¿Dónde estuve yo? ¿Quién No sé por mí ¿Quién sueña ahora Dónde yo dormí? Y disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al de él ¿Con quién estás amor? ¿A mi 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 amor? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré para olvidar Que de tu nombre? ¿A mi amor? 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 No entrará, nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer? Me perderí sin hablar a hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor ¿A quién podré abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá animar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás que termine como yo sobre tu piel? Terminemos esta frase Y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación Se volverán a escuchar nuestros gritos de placer Y nuestro baño volverá A tener los locos que se bañan de a dos Y al amanecer Me perderí sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara Sin hacernos asco a nada Y así volverá a sentir El gusto atrás Y acción al besarnos amor Y terminar tirados en la cama Tocando nuestras partes mojadas Tocando nuestras partes mojadas Tocando nuestras partes mojadas Tocando nuestras partes mojadas Para mí que son mentiras Tocando nuestras partes mojadas Para mí que son mentiras Dicen que ya no se besan Como se besaban Lo que se querían Para mí que son mentiras Para mí que son mentiras Para mí que son mentiras porque creo en el amor a pesar de lo que dicen Para mí que son mentiras porque creo en el amor a pesar de lo que dicen Para mí que son mentiras porque creo en el amor lo que nunca me quisiste Dicen que el amor ha muerto que ya no se quiera y no se quería Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras Dicen que ya no se besan como se besaban lo que se quería Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras Para mí que son mentiras porque creo en el amor a pesar de lo que dicen Para mí que son mentiras porque creo en el amor lo que nunca me quisiste Dicen que el amor ha muerto que ya no se quiera y no se quería Para mí que son mentiras, para mí que son mentiras Un saludo muy grande para todos mis santafés Especialmente para un grande Juan Torragio y la Mola de León El día que te encontré Y yo me enamoré Mi corazón de amor con canción palpito Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho, mucho te quiero Entonces mi voz de Juanita, mi amor, te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso, vida, que tanto te amo Pero mañana me voy Sola, sola quedarás Entonces mi voz de Juanita, tú me olvidarás Juanita, Juanita Juanita, Juanita Juanita No, 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 no Juanita de mi vida Pronto tú me olvidarás Juanita, Juanita Juanita Mucho, 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 mucho Esas palmas arriba Juanita, Juanita Leo Matioli El día que te encontré Y yo me enamoré Mi corazón de amor con canción palpito Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho, mucho te quiero Entonces mi voz de Juanita, mi amor, te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso, vida, que tanto te amo Pero mañana me voy Sola, sola quedarás Entonces mi voz de Juanita, tú me olvidarás Juanita, Juanita Juanita, Juanita Juanita De mi vida De mi vida Pronto tú me olvidarás Te aguantarás Juanita 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 No, 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 no Juanita Juanita De mi vida Pronto tú me olvidarás Pa' de tu hospital Juanita Juanita ¡Ay, amor! Ese es el motivo tan solo que tengo para sonreír Tan solo la causa que tiene mis ojos para despertar Ese es la sombra que cubre en mi cuerpo el calor del sur Tan solo la sangre que logra latir sobre mi corazón Porque esa es todo para mí, esa es mi sol y mi luna Y en la tierra de mujeres que se pueda comparar, reigualar Porque esa es todo para mí, y respira mi ternura Es el sueño de mujeres que de niña uno quiere tener Es el remedio que cura en mis noches de enfermedad Tan solo la madre de todo, tu integrado que me hace tan mal Porque esa es todo para mí, esa es mi sol y mi luna Y en la tierra de mujeres que se pueda comparar, reigualar Porque esa es todo para mí, y respira mi ternura Es el sueño de mujeres que de niña uno quiere tener Cuando esa es todo para mí, esa es mi sol y mi luna En la tierra de mujer que se pueda comparar ni igualar Porque esa es todo para mí, y respira mi ternura Ese sueño de mujer que de niño no quiere tener Porque esa es todo para mí Gracias por ver el video